La policía apresúa a dos jóvenes que son acusados de cometer varios atracos en la comunidad de Haya, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los presuntos atracadores se encuentran detenidos en la Comandancia Regional de la Policía Nacional, para luego ser puestos a la disposición de la justicia. ¿Qué se tiene que decir con relación a los robos? No fui yo que hice eso, y que hay gente que me dijo que esta la nota, que yo te voy a levantar. ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¡No me llamo! ¡Vamos, tío! ¡Ay, ay, ay, tú eras como bicho, señor! NTN, Robinson Polanco.